Habían hecho que con pindas machadoras Partas noble de su cuerpo Y que se gane la vea Aunque muriera por eso De la torre de encontros Como aquello se grababa Si hoy hamblitos de terror Y tres hombres ya te lloraban A ti la luz de rey Y bailó la amenazada El temirme en los soldados De su acción se arrepentía Por llorar a un gran baño Vientos que no lo sabían Y en el ambiente Y en el ambiente